Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Roger González y El Chino niegan tener una relación amorosa. Los integrantes del programa matutino Venga la Alegría aclararon la reciente versión que surgió alrededor de ellos. Roger González e Ismael Xunli, mejor conocido como El Chino, negaron que tengan un romance y estén pensando en vivir juntos, como lo aseguró una revista. De hecho, tomaron el asunto con mucha calma e incluso se rieron de la historia que circuló sobre ellos. Fue durante uno de los segmentos de la zona de espectáculos del matutino de TV Azteca Venga la Alegría que el presentador y el ganador de Masterchef se refirieron a lo publicado por el medio TV Notas. Y es que en su número de esta semana, la publicación aseguró por palabras de una fuente cercana que Roger y El Chino serían novios desde hace un par de meses y ya estarían listos para vivir juntos. El mismo medio además aseguró que El Chino resultó ser bisexual, pues antes había tenido novias pero le fue muy mal con ellas. Para ilustrar el artículo, la revista empleó fotos en donde Roger y El Chef aparecían sonrientes disfrutando de viajes. Sin embargo, en el segmento de Venga la Alegría, la versión del romance fue totalmente echada abajo. La historia es digna de una serie de televisión. Esta supuesta fuente da detalles de relaciones basadas del chino y es una gran broma, señaló Flor Rubio. Por su parte, Horacio Villalobos fue más mordaz al expresar que la revista publicó. Cuatro hojas de mentiras. Yo conozco a Roger hace cuatro años. ¿Qué mente tan creativa de estas chuscas que escriben estas revistas? En otros tiempos quizá los hubieran dañado. Tras la defensa de sus compañeros, Roger González expresó, Somos muy amigos, nos queremos mucho. De hecho, antes de la cuarentena íbamos a comer una vez a la semana, explicó Roger respecto del proyecto que tiene con El Chino, Los Tres Dragones. Y todas las fotos las sacaron de nuestro Instagram y de revistas pasadas, comentó El Chino. Si hay química, si nos queremos mucho, nos admiramos. Él es un gran hermano. TV Azteca me dio la oportunidad de conocer gente maravillosa, añadió González, quien además agradeció que la revista haya dicho cosas bonitas sobre ellos. Gracias por lo menos por desearnos lo mejor. No obstante, Flor Rubio insistió en que se trató de una historia de amor que es falsa. Y Horacio Villalobos aprovechó para señalar que en el momento que una revista pone en portada una historia como esa, están convirtiendo cualquier preferencia en algo sórdido. Aquí no hay morbo, aquí hay una gran amistad, indicó Flor Rubio antes de finalizar el segmento con un abrazo y sonrisas entre Roger González y El Chino. Incluso al cambiar de sección, Laura G también se burló del asunto y dijo que era una pena que no sean novios porque en el programa ya estaban organizando una cooperación para su departamento. Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que algún integrante de Venga la Alegría es vinculado en algún romance. Hace algunos meses se dijo que Alejandro Maldonado, el yoga teacher, era novio de Eduardo Ávila, judo man, sobre todo después de unas publicaciones en Instagram. Sin embargo, poco después el instructor de yoga negó haber confirmado una relación gay. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.